Amigos, Enrique Fuerte Barzola la está rompiendo en la empresa de Bellator, ganó y pues ya espera por ir por el título La verdad es que le está haciendo mucho honor a su apodo, el fuerte, está muy muy fuerte en esta empresa de Bellator Recordemos que él ya estuvo en el TUF, también estuvo en UFC, lo sacaron pero ahorita la está rompiendo en Bellator